Decenas de miles de tropas rusas desplegadas a lo largo de la frontera con Ucrania. Helicópteros de guerra, sistemas de misiles y maniobras a una escala sin precedente. El ataque a Ucrania parecía inminente. Rusia no se esforzaba por ocultar nada. A medida que pasaban los días, Ucrania y sus aliados occidentales se fueron poniendo cada vez más tensos. El Kremlin guardaba silencio. Pero igual de repentino que fue el despliegue, también lo fue el repliegue. Las tropas se retiraron. ¿Fue tan solo una demostración de poder? ¿Qué pretende Putin de Ucrania? Agua. En Crimea, la península que Rusia arrebató a Ucrania en 2014, el agua escasea y debe ser racionada. El cambio climático y el crecimiento demográfico elevan las necesidades. Pero el principal problema es este canal. O más bien, lo que queda de él. Gran parte del agua de Crimea pasaba por aquí. Tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, Ucrania lo cerró. Moscú exige ahora que Kiev restablezca el suministro. Y hay más. Víctor Meddekchuk es un político ucraniano multimillonario, magnate de los medios de comunicación y, sobre todo, amigo íntimo de Putin. En los últimos meses, él y sus socios comenzaron a ser investigados por presuntos negocios ilegales con separatistas prorrusos. El gobierno ucraniano cerró entonces los medios promoscú de Meddekchuk, algo que para el Kremlin es de gran inconveniencia, ya que en la red de Meddekchuk es su gran aliada y la necesita. Putin insiste en que si el presidente ucraniano, Zelensky, desea que la situación en la cuenca del Donetsk descomprima, debería conversar con los líderes del separatismo prorruso. Según el Kremlin, Rusia tan solo es un mediador dentro de un conflicto interno ucraniano. Si Zelensky aceptara negociar directamente con los separatistas, Rusia se libraría diplomáticamente del conflicto y el presidente ucraniano se vería inmerso en una gran tormenta política en su país. Y Putin saldría ganando.